... Bueno, muchas gracias por venir. La idea de esto era, como decía la invitación a la charla, es contar las cosas que vivimos, el trabajo que hicimos entre el grupo, interdisciplinar la situación con la que nos encontramos en Montemaís, que las vecinas nos cuenten el trabajo que vienen haciendo ellas. Vamos a tener también una comunicación por teléfono con otros que no pudieron estar acá. Bueno, siéntanse libres de intervenir, preguntar, lo que sea. Es así como muy informal la cuestión. Y bueno, eso nada más. Bueno, la actividad está pensada desde la Asamblea de Geografía, que es un espacio horizontal de estudiantes de geografía. Y nada más. Bueno, pues gracias a todos por venir. A modo de introducción, yo solamente quiero hablar sobre dos puntos que consideramos que son importantes y que de nuevo, al final, todos podemos debatir, comentar sobre el aspecto. Y fue algo que creo que todos, ¿no?, que estuvimos en el campamento y que pudimos participar en Montemaís, nos dimos cuenta que fueron dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es el trabajo interdisciplinario. Sabemos que aquí muchas de las personas que estamos, de alguna manera u otra, estamos interesados en los conflictos ambientales. Y hoy día sabemos que estos conflictos son muy completos. Desafortunadamente no hay una persona, un experto, o inclusive una materia, que nos pueda dar las soluciones a los problemas ambientales. No hay nadie que te va a decir, mira, en tal pueblo todo esto está pasando, ¿no? Eso no existe, desafortunadamente. Y en las universidades y en todos los lugares de educación, desafortunadamente también se ha llevado a la especialización y a favorecer esta especialización de las personas, a que van a una área en específico y saben de eso mucho, ¿no? Yo creo que este campamento y este relevamiento que se hizo, una de las cosas más lindas que salieron fue el darnos cuenta de que hay que trabajar en equipo. Y es muy importante trabajar en equipo para poder resolver problemas. Y que cada uno sabe, no hay un experto, no hay una persona como cabeza que va a resolverlo todo, sino que cada uno va a ir aportando parte para poder resolver el problema finalmente. Y bueno, a medida que vayamos la presentación van a poder ver y van a poder escuchar de diferentes personas. Éramos médicos con diferentes especialidades. Había geógrafos, había gente de trabajo especial, había gente que iba a las escuelas, de educación. El mundo se va a acabar, aparentemente. Bueno, regresamos, parte 2. Bueno, había comentado sobre la importancia de los trabajos interdisciplinarios, que como van a ver acá, hubo diferentes personas de diferentes áreas, todos trabajando en conjunto para poder, bueno, aportar a este problema. Y bueno, otra pregunta que nos habíamos hecho era, ¿ciencia para quién? ¿No? A lo cual yo creo que también se debe añadir, ¿ciencia de quién? A veces pensamos que los expertos o la gente que viene, que tiene un cierto título, son los únicos que pueden aportar para este tipo de conjuntos de estudios. Y creo que, de nuevo, en esta ocasión, en esta actividad que tuvimos, tanto vecinos como médicos, como gente que trabajaba en la municipalidad, todos aportamos, de alguna manera u otra, para el trabajo final que, bueno, dentro de varias semanas, cuando una vez se analice, pues se tendrá. Y bueno, creo que es importante que, ciencia para quién, saber que todos estos trabajos ambientales siempre son muy complejos, siempre hay muchos factores económicos, políticos, poderosos, ¿no? Y creo que es importante hacer trabajos que ayuden a solucionar el problema, no importando cuáles sean todas estas presiones, sino tratando de que, ¿no?, los lugares sean bien, sean mejores, ¿no? Así que, bueno, con eso, vamos a pasar a hablar un poquito, una breve introducción sobre el tema índice en específico, y bueno, ya vamos a seguir con el resto de las personas expositivas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo, y soy casi geógrafo, soy estudiante de la carrera de geografía, y tuve el agrado de formar parte de este campamento sanitario, y comparto una experiencia grata con muchos compañeros que vienen de distintas ramas de la ciencia, de la medicina, de trabajo social, de nutrición, y de la comunicación también. Y, bueno, en este, por parte, yo voy a presentar un contexto de la ubicación y algunas características del área de estudios, de la localidad de Montemariz. Empezan, quiero decir que el programa de Montemariz fue ubicada en la provincia de Córdoba, en el departamento mío, no, en la provincia de Córdoba, y tiene alrededor, bueno, es una vista aérea de la ciudad, con su radio urbana, en forma de gamero, y organizada. Al pedo de la plaza, y cuadrícula, que responde a la organización urbana, tradicional, se acordeaban muchas de las ciudades. Bueno, les gusta, desde el punto de vista físico, como el tema es, ubicada en la región campiana de la provincia de Córdoba, sobre la llanura de la negadiza, que, en la época del año, eventualmente en la época de lluvia, por el sistema ético que fue ubicada, tiende a inundarse, también surgen muchos problemas de estas inundaciones. Por lo que logramos ver, por la, no sé si decirlo así, pero, poca planificación de la ordenamiento, una falla en el ordenamiento territorial, también hay que tener en cuenta que las inundaciones que son generadas por fin este año son listas ordinarias y también responden a, se ven incondicionadas también por el tipo físico. Por otra razón. Bueno, ahora bien, en cuanto a los suelos, podemos encontrar algunos suelos aptos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, en cuanto a que son condiciones ambientales aptas para el desarrollo de la expansividad. y hay otras zonas que debido a esta característica de anegadiza, cursos de aguas temporales, lagunas, tienden a negarse y en épocas de seca forman grandes, pequeños alares, así que tienden a la sanalización de los suelos. Bueno, también podemos nombrar algunos, si bien es un ambiente, un ecosistema inantropizado por las actividades que se aprenden, podemos encontrar algunos rellitos, fragmentos de ecosistemas propios del lugar, en el caso de los sistemas de baños desaladinos, con su fauna y por la propiedad de esos sistemas. Bueno, algún problema ambiental es que se conviene en el caso de los agentes propios del área. En primer lugar, el agua con la salubridad es un riesgo de hidroalconexión, hay mucha presencia de acento en el agua. ¿Ves? Es por cuestiones naturales ya de por sí. Emisión natural es decir, el agua es un activo y el porcentaje de acento. A su vez, a mí como había notado anteriormente, es una zona con gran riesgo de hidroalconexión. Hay también que notamos los problemas ambientales ligadas prácticas de ecuoleas inapropiadas. Hidroalconexión, especialmente. El modo que se aplica o se desarrolla en determinadas prácticas agrícolas relacionadas con la aplicación de hidroalconexión. Bueno, como había mencionado también anteriormente, la reducción y experimentación de los ecosistemas naturales, la erosión hemagólica, la erosión del suelo por el exiso de salinización. Bueno, y además, hay otros problemas científicos de contaminación aérea, acuática, algunos desechos vertidos por las industrias locales sobre una red de hidroalconexión. apoyar las recursos para usar el contaminación de los cursos de agua y de los suelos. Estás a generar el análisis demográfico de la población encima. Montemay actualmente tiene una población alrededor de 1.500 habitantes. si puede ver este cuadro que es una de las dos décadas que ha sido un tanto aumento de la superficie al barco del 6% de la superficie. Bueno, este cuadro es un momento de la característica de la población en cuanto a algunos estados por grupos vegetales. Lo que demuestra es que Montemay es una población relativamente joven con una gran composición de gente joven, digamos, que está en su estapa activa de vida. todos los aspectos demográficos que tened en cuenta es la gran participación de la población en los beneficios del sistema educacional, es decir, gran parte de la población de Montemay ha formado parte del sistema formal de educación no se denotan grandes índices en el partismo en la población muy bueno. Actualmente la localidad dispone de establecimiento en todos los niveles de enseñanza con la medición primaria y secundaria. Principalmente la educación está administrada por el Estado provincial, digamos, si bien hay algunos institutos de enseñanza privada que no se han utilizado por el Estado en cuanto a la educación primaria o sea, si bien hay muchos centros educativos de educación primaria tanto en la zona rural como en la zona urbana los niños o sea, hay poca población de niños que asisten acá a la escuela rural tuve el agado de entrevistar a una maestra rural y ella contaba que dentro del alumnado tenía siete alumnos en la escuela pero general no es que terminen de cursar la de la primaria se trasladan a su lugar en el instituto de la zona urbana que se maestra con estos en el instituto general de los pacientes que se van a poner en los archivos pues la última es la encuesta es que en cuanto la cuestión se anita es que es que es un un sistema de final que tiene estatal con un promedio en tu cama y una técnica privada en tu cama uno de los aspectos a tener en cuenta en tu necesidad básica es la cuestión sanitaria uno de los problemas estaba en el tema de la falencia del sistema sanitario no es tanto el público en el privado no en el sentido que se tiene que pagar sino si no una persona con una obra social no puede asistir un sistema de salud sin no debe ser bueno algunos servicios distribuciendo agua potable gas natural servicios de energía la mayoría de la población está conectada a los sistemas de salud perdón una pregunta el agua potable es decir ¿teniendo una empresa privada o algo democrático? no, no, no el municipio el municipio hay agua 51% del municipio y el resto del mundo es una empresa mixta yo tenía entendido que es una misma empresa que gestiona o administra el agua el agua o sea el agua y el gas y el sistema cloacal también 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 pero no es una cooperativa no es una empresa que se llama monte maíz sociedad si, si una sociedad anónima y el 51% del municipio y el resto de ahí son compartidas de muertos pero no es esta la clínica se da un problema que tiene ahí se fusionó la clínica con el hospital y el hospital es una mezcla de clínica y hospital si es privado el privado público lo que tiene que no tiene no tiene no tiene no sabe lo que usted va ¿se irá un servicio público de gestión privada un servicio privado de gestión pública es del estado municipal pero los médicos que están en la clínica si y ahora siguen los mismos a pesar de que el director en este momento se inició siguen los mismos siguen los mismos hasta ahora lo de la poca asistencia la poca asistencia a la escuela rural de gestión o sea tiene que ver con poca población rural si la mayoría de la gente se concentra en el espacio urbano de Montemais se ve un proceso que Montemais también muchas localidades de carácter rural ponen estos nuevos nuevos desafíos así decirlo nuevas problemáticas de que la población rural se da el fuego se da el fuego y básicamente el campo se está despoblando o sea la baja el bajo porcentaje de alumnos en la escuela primaria en la escuela interlocal ahí en la escuela de edad tenía hace barquitos si no te acordás pero eran nueve alumnos los jugadores cuatro o cinco eran de una familia que había venido hace muy poco teniendo un tambo claro Jorge creo que era ahí familia de Jorge en el campo ahí no se tenía problema con la gente pero eran cinco donde mero familia y los dos ahí son muy muy impresiones muy grandes también por lo general son los hijos de los caseros o cuidadores de los campos casi tienen la escuela rural no tienen siquiera eso porque hay muchos trabajadores rurales que ya viven en el cuello y por eso la disminución del alumnado fue la verdad el dato demográfico de los últimos diez años lo mostrato en la tabla hay como dos mil no seis mil dos mil los últimos diez años aumentó dos mil quinienta personas digamos de habitantes es un dato de insectos que linda que hace pero eso puede estar mostrando esa migración interna de la zona rural al pueblo de todos los pueblos de la zona agraria nuestra han crecido a despensa de la gente que vivía en lo que llaman la colonia o la campana sí no, 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 no de eso no tengo de eso el diez años antes aumentó solamente 300 en cambio hay aumentos mil quinientos de experiencia hacia el crecimiento algo a que va a ser un poco bueno ahora en punto de algún aspecto económico la principal actividad de la localidad son en siedla la actividad agropecuaria y la industria ligada a este sector principalmente la metalmecánica ligada a la producción de maquinaria agrícola por el de Montemay la podemos caracterizar como una localidad con un perfil agroindustrial en ese sentido vamos a dar un ejemplo algunas de las principales industrias localizadas en el pueblo ligada a la producción de metalmecánica encontramos a AgroMetal y a Ingersoll son dos empresas anteriormente ligadas a la producción de maquinaria agropecuaria que a su vez con un link entre sí y su producción está vinculada a un Ingersoll es una productora de listo de agrado y distintos empleamientos de maquinaria agrícola que provee a su vez a AgroMetal que es una industria que genera maquinaria agrícola ambas se encuentran ligadas a un o sea entre sí y a su vez gran parte de su porcentaje de su producción es calidad de exportación o sea países como Estados Unidos Canadá también hay el desarrollo de producción de industrias de producción de productos industriales privadas la producción lafia que también tiene su porcentaje en la generación en la fruta económica de producción también se pueden encontrar comer su porcentaje de vigas de actividad su porcentaje con un plástico productivo de inspectora de producciones con vigas entre sí que no que no se puede hacer la producción de producción agrícola de ganadera que no tiene más de hecho algunos porcentajes de producción agrícola en el trigo agrícola es uno de los principales productos que se generan en la actividad agrícola también se puede hacer la actividad vacuna en el grado de producción de leche en el campo y comercialización de serial digamos llevado a los a copi de estos aspectos podemos identificar distintos tipos de actores o agentes que actúan en el grado son las primeras principales son las grandes empresas de los pecuarios ligadas a la copia alucina a la tierra a los pecuarios que se esperan en dinero son las que tienen son las que agrupan una vez que se produce todo son las que las que acopien y van a la exportación o la producción de la comida también tenemos contratitos rurales ligados al alquiler de maquinaria ganar que eliminan nuestro servicio ligado a la producción como también nuestro doctor de la pecuaria que son los principales actores del sistema económico de la que vinculado adicionalmente con la tarea del campo por las condiciones económicas favorables de la capitalizada y dinamismo su economía y vender su propiedad en muchos casos arreglar la cantidad de tierra sin hacer su ganancia también podemos encontrar trabajadores rurales ligados a la dependiente la producción el manejo de la rutina sanitaria y también el campo de la superficie global bien la información que es la parte de parte de la información de secundaria y la idea es darle la palabra a Gladys que es vecina de Monte Maíz y que nos cuente cómo surgió el relevamiento cómo empezaron ellos como organización que formamos la red de vecinos si Gladys si querés la idea es que pudiéramos entrar la conversación por internet con otras personas de Monte Maíz pero no está fallando el internet por eso le demora en que empieza la charla pero empezamos con Gladys vemos si podemos entrar la conversación con los otros bueno no se escucha escucha bueno nosotros empezamos preocupados por el tema de salud en el año 2006 con la orientación de una médica de acá de Córdoba que era de Monte Maíz bueno se hicieron reuniones muchas reuniones la señora la doctora hizo las planillas nos envió las planillas se pidió dinero para poder fotocopiarlas para poder comprar el papel y se hizo un relevamiento bien casero porque nosotros no teníamos idea de cómo se hacía ¿no es cierto? de puro coraje salieron 72 o 75 personas a censar maestras maestras jubiladas vecinos de los barrios preocupados por el tema de salud todo esto quedó guardado y archivado porque la persona que nos empujó a hacerlo no apareció nunca más no sabemos el motivo si va a Monte Maíz porque tiene familiares pero nosotros no nos hemos no la hemos visto más la cuestión es que ahora motivado por el reporte que salió en el diario la bolera interior del departamento de unión marco cuare el municipio en realidad el consejo del liberante nos pide información sobre ese trabajo que se había hecho entonces concurrimos a una reunión y le dijimos que la información estaba archivada y guardada pero que no se había podido es decir lo ofrecimos muchísimas veces para ver si la gente capacitada para hacerlo podía hacerlo nadie se ofreció nunca nunca nadie se ofreció de todo lo que digo es real porque está incluso las chicas que no les hagan tanto por propia de todo está en actas y demás bueno cuando el consejo del liberante el presidente del consejo el resto de personas que lo integran nos piden a ver qué se podía hacer yo comento en esa reunión que había estado en contacto con el doctor Medardo Ávila Vázquez pero que después nunca más le mandé por Facebook un mensajito porque no en realidad hacer un trabajo como el que se hizo ahora se necesita de muchos medios sobre todo económicos entonces nos proponen que sigamos nosotros en esto y que nos contactemos con el doctor y así hicimos nos contactamos con el doctor y bueno vinimos a Córdoba a hablar de tres en realidad el grupo que quedó éramos seis personas y que éramos muy poquitos pero nos reuníamos siempre charlábamos a ver qué se podía hacer que no se podía hacer y ahora se están agregando más pero en ese momento éramos muy pocos pero bueno creo que nos hemos bajado los brazos y al ponernos en contacto con el doctor ahí el doctor viajó a Montemay y habló con el intendente y siguió los pasos que tenía que seguir para llegar a este campamento sanitario debajo podemos vamos a ver el micrófono si bueno nosotros analizamos los datos de Gladys de la red que tenían de trabajo que habían hecho en el 2007 y encontramos que los números digamos las tasas que surgían de ahí eran realmente malas y eran muy elevadas las tasas de mortalidad por cáncer la tasa de enfermedades de colagenopatías y de cánceres en tema de abortos no había aparentemente o estaba muy dispersa la información se había tomado muy en general entonces bueno pensamos que si el municipio estaba interesado era la oportunidad de hacer un trabajo que nunca habíamos hecho en Córdoba que siempre habíamos hecho a trabajo de epidemiología comunitaria trabajando con las organizaciones de vecinos pero siempre no contando con el apoyo de la intendencia sino en contra de la intendencia siempre tanto en Malvinas Argentina como en Ituzaingó cuando se hicieron los primeros relevamientos como en Morrison o en otros lugares donde se hicieron en Brickman donde se hicieron también relevamientos siempre se hacían en un clima de confrontación con las autoridades entonces era siempre muy difícil trabajar así entonces pensábamos que si podíamos contar con el apoyo de la municipalidad podríamos hacer un trabajo más profundo no solamente desde el punto de vista médico sino poder analizar todo el entorno ambiental como social por eso pensábamos que era fundamental contar con un equipo de gente de ustedes de acá de geografía y después surgió hablando con las autoridades de la universidad que también las autoridades de la universidad nos apoyaron pienso que se fueron dando madurando una serie de situaciones o sea el sectorado el año pasado estaba más remiso apoyar estas cosas y este año con todo lo que pasó con Monsanto y todo lo demás está más convencido de que lo que nosotros venimos planteando es cierto aparte porque la realidad desgraciadamente viene mostrando de que la gente de los pueblos está mal entonces que la universidad se comprometa a hacer un trabajo lo más serio posible era una posibilidad y bueno la universidad el sectorado apoyó y nos planteó también la posibilidad de ya que hacemos este trabajo de Montemais que era útil para el pueblo poder hacer un grupo control digamos para poder generar una información científica de mayor contundencia entonces bueno ahí nos pusimos a trabajar y armamos un protocolo de una investigación que se llama el saldo ecológico de pueblos rurales de Córdoba en el cual la primera parte del trabajo de estudiar Montemais y la segunda parte de estudiar otro pueblo de un contorno ecológicamente diferente muy diferente en el sentido de que no tenga no esté en un área productiva como la de Montemais sino que esté en una zona de la sierra donde no haya prácticamente o mínima exposición agrotóxico entonces se armó ese protocolo y la idea es hacer el trabajo en abril del año que viene para poder comparar las mismas variables que estudiamos en Montemais y en otro contorno yo creo que el trabajo ha sido interesante primero porque asumimos una responsabilidad en cuanto a la universidad como extensión universitaria de hacer un trabajo ante la demanda de la comunidad en este caso los vecinos de las redes de prevención de Montemais y el municipio después que también nos reclamó que hagamos el trabajo o sea que tomemos digamos la responsabilidad de hacer este trabajo en cuanto a poder dar una respuesta a la gente después nos posibilitó trabajar en docencia con los estudiantes en forma interdisciplinaria multidisciplinaria como se planteó acá yo creo que hemos aprendido muchísimo nosotros no solamente los estudiantes hemos aprendido mucho de esta experiencia que va a ser muy rico para seguir desarrollando este tipo de actividad y después lo de investigación o sea que metimos en una actividad las tres áreas de trabajo de la universidad que es la investigación la extensión y la docencia en cuanto a los resultados del ¿quién es que hablemos yo? los resultados del los resultados del relevamiento están en procesamiento básicamente ¿no? nosotros pudimos recoger ahí básicamente información de un 7% de todos los vecinos que eso es lo que procesamos y analizamos y es lo que es el informe preliminar que hay unas copias acá que quiera las puede ver y ahora estamos procesando toda la información tanto de la encuesta sanitaria como el trabajo de cartografiar y mapear todos esos datos más los datos ambientales del lugar y más los datos químicos o sea que también pudimos hacer todo el trabajo de procesamiento que ya la semana pasada empezó a procesarlos en la universidad de La Plata según lo que nos comentaron ahí los el equipo del doctor Marino o sea el informe definitivo de Montemais yo creo que va a estar a fin de año febrero el año que viene que de todas maneras yo creo que ese va a ser como el diagnóstico de Montemais pero para todo el debate que se da en el pueblo porque obviamente va a ser una información del pueblo y va a quedar siempre la duda de si esto que les pasa es porque hay muchas antenas de celular o porque el agua tenía arsénico cuando esté hecho el resto del trabajo con el otro pueblo esté hecho el informe comparando los dos pueblos yo creo que esa va a ser la información más fuerte para que el municipio y los vecinos de Montemais digamos venzan las resistencias que debe estar generándose a tomar medidas para controlar un poco la situación lo que nosotros vimos en salud son una cantidad de cánceres muy grande en el relevamiento que ustedes habían hecho había 154 cánceres yo creo según la cantidad vamos a andar alrededor de los 200 220 cánceres en este nuestra hipótesis con Brian era y con Luciana era que probablemente iba a haber menos cáncer porque las susceptibles ya se habían enfermado sin embargo desgraciadamente la gente se sigue enfermando más y después bueno los abortos son 4 veces coma 3 más frecuente que en la población normal el hipotiroidismo también la diabetes también está mental doble digamos hay un impacto ambiental en las patologías que vemos en todo el país en las áreas que están expuestas agroquímicos o sea esto no no es algo de Montemay solo sino que pasa en todos los pueblos de Córdoba que hemos estudiado como los de Chaco los de Santa Fe los de Buenos Aires que han estudiado otros colegas como los de otros países entonces es muy fuerte los datos pero también es muy fuerte esta situación de que la economía que está hegemonizando la actividad de toda esa zona está sentada sobre la práctica del uso de venenos entonces cómo cambiar eso va a ser complicado creo que nos damos la atención a todos como la gente estaba cotidianamente usando venenos para todo desde el jardinero de la plaza a toda la actividad diaria de la foto de los mosquitos andando yendo de acá para allá o sea realmente se han amigado con los venenos de una manera que solamente la alta rentabilidad que les da puede explicarlo porque se están negando los efectos tóxicos que esto está teniendo pero bueno no sé ahora no sé Gladys cómo está ahí la situación están discutiendo una ordenanza hemos visto muchos comentarios muy críticos al trabajo nuestro pero siempre sí nos estamos peleando bastante también con algunos periodistas de acá de Córdoba nos estamos reuniendo todos los lunes y le dimos apertura a la nos estamos reuniendo todos los lunes en un lugar neutral para que no se policice la cuestión si nos reuníamos en el municipio o en el salón de cultura donde estuvieron trabajando los chicos y yo decidí sí porque entonces en un lugar neutral que no tengan que decir que es completamente político el doctor lo sabe por más que uno tenga sus ideas no depende de la idea de fútbol ni de partido político ni nada que se le ponga un grupo de vecinos que estamos luchando desde hace mucho tiempo para tratar de erradicar lo que no está bien porque somos conscientes de que hay un montón de cosas que no está bien bueno nos reunimos los lunes esta noche se reunimos otra vez y hay intercambio de palabras la primera reunión fue un ataque directo bueno ustedes a los gringos del campo no los quieren porque están en contra entonces le hicimos ver que no que no es en contra de sino que es a favor de y bueno estamos ahí yo creo que hay mucha gente que ya lo está aceptando y lo está convencido y más les digo ahí el vecino en mi casa porque el día estaba fumigando el césped con bondad tengo las fotos ahí o sacan basura del patio cuando no corresponde es decir la gente no toma conciencia de que tiene que ser un ciudadano consciente prolijo y limpio para cuidar a los demás bueno así que en eso estamos estamos esperando el informe final que creo que es lo que nos va a dar más confirmación de todo bueno además de el relevamiento médico que se hizo con un censo también hicimos un relevamiento ambiental para conocer digamos cómo es el ambiente en el cual viven cotidianamente todos los vecinos y que es el que también influyendo siempre en la salud y en la vida hicimos principalmente recorridos visuales el relevamiento visuales de todos los factores ambientales que le vamos a detallar sumó también a entregaritas productores que hemos hecho sumó al secretario también de diplomatología y calidad ambiental de la municipalidad y como habló también del equipo de química se hicieron tomas de muestras de suelo aire y agua de distintos sectores del pueblo para hacer análisis distintos tipos de análisis que bueno eso están ahora recién empezando a hacer los análisis de aire todavía se están tomando las muestras y van a estar para el informe final sumó a eso también un taller de mapeo colectivo junto con todos los vecinos de municipio que bueno en grupo es eso marcamos digamos el mapa todo lo que ven los vecinos cotidianamente todos los factores por ahí que no sé que ven como foco de contaminación o todos los sentimientos o no sé valores todo lo que han visto que sirve también para esto de bueno son ellos los que viven ahí son ellos los que conocen cotidianamente lo que pasa lo que hay entonces es a quien más digamos debemos preguntarle para conocer bueno las primas tienen más peor bueno como es el resultado debemos preliminar porque todavía falta analizar todos los datos al igual que que es el censo pero analizamos digamos la situación ambiental distintos factores que consideramos como posibles focos que afecten a la salud y entre ellos bueno vamos como viendo a algunos somos desde el basural que hay un basural que es el cielo abierto del municipio que se encuentra digamos el viento va desde el basural hacia el pueblo el basural está a 800 metros entonces digamos es un factor de contaminación bastante importante siendo que es el cielo abierto y bueno todo lo que libera va a su suelo y en el basural se encuentra no se controla el ingreso entonces entra todo tipo de particulares por lo que se encuentra desde bueno residuos sólidos urbanos que es lo normal hasta residuos agrícolas como contenedores de productos fitosanitarios ya usados descartados descartados restos de bueno de productos agrícolas de procesamiento y el secado abandono de animales muchos perros más que todo que andan dando vuelta hasta hemos visto un poco feo pero perros también también otro tipo de animales y bueno entre muchos otros residuos de agua potable después de un rato dentro del agua con arsénico que como como veíamos digamos en la zona es muy importante a nivel de arsénico y hasta hace un tiempo se consumía como agua potable entonces era un factor que influía mucho en la salud y que se lo tomaba como digamos uno de los principales desde el 90 se hizo una red nueva de agua potable que se trajo agua del río Canamochita que hay un río trasero con lo cual se eliminó digamos el consumo de arsénico con lo cual digamos con factor ya no está más pero igualmente queda la percepción de que sigue siendo un factor importante entonces por ejemplo cuando nos resultó preliminar y se hablaba de bueno el arsénico hay arsénico como si fuera el factor pero con la nueva red agua potable digamos ya queda esta después como el tema de áreas inundadas hace poco este año en el pueblo más todo el este hubo mucha mucha inundación digamos y los vecinos a través del taller del mar pero nos dimos cuenta que tienen sienten digamos como posible factor de contaminación no recuerdo si los chicos de química tomaron muestras del agua de ahí pero más que todo porque sin inundar en áreas donde hay predios deportivos hay canchas y está el cimentelio y por ejemplo en los predesportivos van todos los chicos a jugar a todo y por ahí se meten el agua y que se yo entonces bueno se lo toma como que puede ser muy contagioso y muy contaminante espero que la producción agroecuaria bueno el pueblo está rodeado de producción agrícola no solo agrícola sino también ganadera se encuentra por ejemplo un feedlot a 100 metros de la zona urbana y bueno lo que es agrícola lo que es pulverización es aérea se realiza de 5 kilómetros lejos del pueblo en adelante pero terrestre se hace sin restricciones hasta el alambrado por ahí con un aviso que te pide la legislación de que pongas carteles y demás pero se hace hasta el alambrado y a 3 metros los casos y todo el lleno del pueblo esto va a seguir claro si si la calle la pampa y la última calle que yo le dejé este bueno está la calle y fumigan el campo así que sale como la municipalidad por ahí controlada salían a fumigar y van a fumigar la estrella a la patria mañana para que nadie los viera los denunciar ¿y los agrícolas no pasan los agrícolas? no eso es lo único que logramos con lo que hicimos nosotros que no pasen los agrícolas bueno hay una imagen típica en este época estaba saliendo el maíz recién saliendo las silobolsas después lo que es de las copias saliales en el centro del pueblo hay acopiadoras que son de General Dehesa y de la cooperativa agrícola de Montemais son acopiadoras grandes que están sobre el ferrocarril por lo cual digamos el transporte era muy importante que iba tanto para Buenos Aires como venía digamos de los lugares de cosecha y que resulta digamos en esos acopios se hace un secado del maíz aparte del almacenamiento entonces con el secado en lo que es época de cosecha se dispersa mucha granza que es como la cascadilla y como material particular digamos termina afectando a toda la población que vive del creedor porque bueno tanto en las calles como en las casas de adecina en época de cosecha como decían casi en todo el pueblo también se llena todo el polio como otros digamos influencias que tienen los acopios son muchos camiones de gran porte que pasan por las calles céntricas no por todo el centro pero por algunas de las calles que termina afectando digamos a varios vecinos alrededor de la copia hay una barrera forestal digamos o sea hay bastante vegetación más en una parte pero que se ha hecho tanto desde la secretaria analisis de que hacen falta reforzar digamos para que cumpla su verdadero rol de barrera forestal porque se queda corto digamos para lo que es la empresa aquí hay fotos de todo el pueblo y los acopios y este es el polio esto lo sacamos el otro día no es la época de sequía no es el segmento ese pero bueno ahí veíamos como un pequeño ejemplo esto es más o menos de lo que venía hablando de unidad en general cuando el pueblo estos son los acopios en el centro del pueblo aquí hay algo más afuera el basural el viento viene allá hacia acá entonces esta gente la gente que vive acá también se ve como afectada por el basural estos son dos cultivos agrícolas hoy van a estar repletos por tanto de maíz trigo como soja soja no sé si en esta época pero no sé si y más que todo esta zona de inundaciones que es lo que se inundó ahora acá es donde está el predio del partido y el cementerio y bueno los field dots acá hay uno y para que no no mora el otro que no lo hemos marcado aún pero también un insecto del pueblo así digamos a grandes rasgos se ve como que no está afectado solo un pedazo del pueblo o por fuera ahora lo vamos a ver lo tomaba por más por dentro pero se nota que está digamos por todos lados distintos focos de posible contaminación o los factores que afecten al ambiente encontramos dentro del pueblo muchos depósitos agropecuarios de maquinaria como de productos agroquímicos y depósitos que son de particulares digamos o sea no sé un productor de un campo en su casa va y guarda el mosquito o va y guarda los billones de glifosato o cualquier otro producto agroquímico y son depósitos que están entre las casas y los vecinos entonces al tener todos los productos por ejemplo los mosquitos que los llevas y los lavas muchas veces en esos mismos depósitos produce una fuente contaminación importante tanto para los vecinos digamos e importante también porque están muy dispersos en todo el pueblo y adentro del pueblo entonces a nivel general termina siendo un factor muy importante también en lo que es la salud urbana del pueblo y que no queda solo lo agrícola digamos limitado bueno los cultivos alrededor del pueblo sino que vemos también que están inmersos en el pueblo los posibles contaminantes de ese tipo de producción bueno los mosquitos se nota que circulan digamos desde los campos hasta esos depósitos que los llevan para guardarlos para lavarlos que por ahí los llevan sin siquiera lavarlo en el campo sino que los lavan recién ante el pueblo circulan alrededor del calle del pueblo e ingresan por casi todo alrededor no han dicho vecinos por ejemplo en un taller de que o sea hay calles que están predeterminadas digamos para que circulen pero que no se cumplen entonces terminan circulando por todo el pueblo o sea excepto en la plaza céntrica se nota que por todo el pueblo terminen andando siempre lo que no hay por ejemplo es una circunvalación que bueno les vi a los mosquitos por afuera y que no los dejen entrar pero al más a ver entonces entran por calles principales y pasan aquí un ejemplo de esta foto la sacaron las chicas cuando estaban haciendo el censo el otro día mientras hacían el censo pasan un mosquitos por el lado y el mate duro que ya lo comentaron también está muy común digamos el uso muy acostumbrado que ya no se agafe más una pala sino que se lo hacía y como de mi casa y termina siendo por más que se le diga el mate duro termina siendo el mismo producto que se aplica en los campos y que muchos por ahí estamos seguros de que eso se contamina digamos pero lo estamos echando en nuestras casas en nuestras plazas en los parques que es un parque para niños que es donde juegan los niños terminamos echando este producto y de una forma cuando estábamos haciendo el censo había un trabajador de la municipalidad que es cuidador del parque que era aplicando y no tenía por ejemplo ni siquiera protección con las manos limpias comentaba que con las manos hinchadas por el producto pero no se da cuenta que era eso o sea no lo toma como que era eso sino que se camina las uñas creo que así que parece tener manos hinchadas entonces ahí se nota el nivel de digamos de acostumbramiento que hay a eso que ahorita ni se lo cuestiona y aunque tenga visible que te hace mal lo hace nada es otra cosa entonces también lo tomamos como importante porque lo vemos no solo en las plazas sino también en veredas muchas veredas este es un club deportivo uno de los dos clubes y bueno no solo en las veredas sino en las plazas en todos lados después de las industrias hicimos un recorrido por el costado de una de las dos industrias que hay y encontramos bueno pasa un canal justo al lado de la industria y justo cuando llega al canal aparece agua de granada no creo que haya una vertiente y se llena de agua o de productos más que todo de rame industrial que se le nota mucha grasa mucha cola de todo tipo entonces se lo toma como hace un foco muy importante de contaminación porque aparte está justo esa parte del canal está como parquizado todo el pastito cortito todos los árboles y está como que muy accesible para que jueguen los niños para que se acerque la gente los vecinos y siendo que tenés un foco muy importante de contaminación de esa supuesta agua o lo que sea se toma más muestras también de los químicos que cuando están en la vida y por último hemos tomado también lo que son las antenas y transformadores transformadores de energía porque aunque no parezca también son focos y hay que tomar todos los focos por igual hasta que bueno después recobremos cual puede ser más importante pero tanto las antenas por radiación electromagnética como los transformadores como el PVC es un importante foco de contaminación con el PVC los transformadores por lo menos algunos que hemos visto aclaran sin PVC que hace poco tiempo en verse que los han cambiado pero igual se nota en los vecinos como la desconfianza de que no sigue teniendo los PC o se les confianza de que sigue contaminando entonces bueno también hemos hecho relevamiento de antenas y transformadores para después superponer con otros datos y verificar con este mapa más interno del pueblo bueno acá vemos de nuevo los acopios estas son las industrias este es el canal un dato importante que el canal no baja sino que entra el pueblo entonces al entrar se llena de todos los los parecidos líquidos de la industria y pasa por el frente y acá hace todo lo que se es un dato muy importante que hayan en cuenta también acá vemos estos son los 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 depósitos tanto de agroquímicos como de maquinarias acá vemos un talle partido por todo el pueblo que es algo más que común digamos y con líneas punteadas vemos las principales los principales recorcios de monjitos que de cierta forma estas son las avenidas importantes que serían las predeterminadas pero como han dicho pasan por todos lados entonces a nivel general marcamos eso pero después de los mapas cuando sigamos procesando vamos a sacar también más del otro lado ahora había unas antenas las inundaciones pero acá también se nota que están todos los factores repartidos en todo el pueblo y no no están concentrados en ningún punto hago hincapié en esto porque por ejemplo en un en un artículo de la voz cuando vieron el mapa salieron a decir digamos que no se encontraron todos los los casos de enfermedad repartidos al pueblo como se esperaba sino que están o sea como se esperaba si las causas fueron por ejemplo la producción agrícola sino que están repartidos en todo el pueblo como si fuera no sé algo más común pero acá vemos digamos que están repartidos más en el pueblo pero porque los focos también están más repartidos en el pueblo o sea el foco no es la producción agrícola únicamente que bueno está en perímetros sino que también tenemos focos internamente bien metidos en medio en el pueblo que es un dato que es muy importante tener en cuenta y bueno partir de todos estos factores seguiremos analizando para ir recolectando algo más de los mapas aquí vemos un ejemplo de uno de los mapas que se hizo en el taller el taller de mapeo con los vecinos pero bueno tienen muchos detalles muy interesantes para verlos mucha información hay varios bueno cuando saquemos más información de esto procesaremos digamos pondremos una cama sobre otra veremos comparación de información cuando tengamos los datos también de todos los censos ya cargados ahí podremos sacar más conclusiones por ahora por ejemplo tenemos un hipótesis de los factores de cuál puede ser el más importante pero no sabemos la ciencia cierta como hemos hecho hasta ahora no tenemos confirmado cuál es el primero cuál es el segundo y cuál es el último y más chico sino que por ahora estamos todos por igual y cuando analicemos los datos ahí veremos bien cuál es el contexto más importante no sé si Brian quiere compartir la experiencia de los talleres de la escuela bueno esto no se escucha nosotros dentro del marco de este campamento así como se nombraba el tema de la investigación el tema de la docencia queríamos básicamente no sé si decir increpar pero sí tratar de preguntarle a la infancia y la adolescencia de Montemais lo que veían lo que sentían o lo que presumían ellos que podía estar sucediendo ahí si veían el tema de que era un pueblo que tenía como un concepto previo de pueblo enfermo si querés y queríamos interpelar eso a intentar ver o preguntar qué es lo que pensaban ellos los talleres que armamos fue pensando en todos los niveles tanto nivel menos nivel inicial pero sí nivel primario y nivel medio estuvimos también en el profesorado y estuvimos en el SEMMA y en el SEMPA que son secundario y primario de adultos más o menos según mis cálculos hay alguien más que estuvo en los talleres pero calculo que habíamos estado más o menos con 600 o 700 en mayoría niños 600 calculo yo y según los datos que tienen ustedes más o menos el 16% son menores de 15 años serían algo así como 2000 tuvimos con 600 chicos digamos una una mirada digamos tuvimos con bastante con bastantes niñas y con adolescentes como compartirlo bueno hay una parte que a mí personalmente me gusta mucho sobre todo en trabajar con el nivel primario en eso nos fue muy bien tuvimos lindos lindos momentos nos faltó un poco más de gente o un poco menos de chicos de público no sé cómo plantearlo pero de repente nos vimos cuatro personas con 150 niños en situaciones un poco complicadas eso fue una o dos veces pero lo ideal es sabemos lo que es ideal no nos dio para hacerlo porque también estábamos involucrados con el tema de las encuestas con el tema del relevamiento con el tema de lo que están haciendo los bioquímicos lo que están haciendo los geógrafos porque también para que no somos estudiantes pero que los fuimos fue un momento de enseñanza y de aprendizaje total digamos comparto con usted profesora lo que dice de la ciencia para quién y de quién yo cuando estudié cuando terminé la residencia cuando terminé la facultad decidí estudiar pediatría yo fui a la universidad nacional egresé ahí después de 6 años un colegio nacional que era un colegio público estudié una residencia en la parte pública donde éramos 20 estudiantes de pediatría y de los 20 a 16 terminaron realizando estudios científicos donde los protocolos vienen de afuera prediseñados para la aprobación de medicamentos de vacunas y eso fue un golpe muy fuerte para mí en tratar de decir puta 10 años de universidad de residencia más la escuela para terminar siendo empleado gracias Juan Chope bueno me parece que es importante eso verlo verlo porque cuando o sea cuando hubo esa movida y uno increpaba un poco desde el lugar donde estaba en general si bien eran otras épocas estamos hablando del año 99 92 mil por ahí fue como sentirse un poco raro y hoy creo que esto tiene un impulso que es mucho más grande donde me parece que algún camino se transitó y está bueno pensar un problema y pensar que un problema es una solución puesta de espaldas y que el problema ese lo podamos si no resolver al menos paliar y al menos pensar en grupo y nunca solo y nada como experiencia fue está bueno y me parece que a nivel pedagógico es una parte que no está muy no le dimos mucha bola pero me parece que qué le pasó a cada cual que fue con su carrera con sus estudios con su vida con lo que si le generó algo me parece que es algo importante relevar o buscar o darle una vuelta o una vuelta de tuerca que es lo que estábamos pensando que podemos realizar en el próximo encuentro un poco eso un poco eso fue interesante la intervención de Daya en el taller que hicimos más feo nosotros quería destacarlo porque yo al finalizar todo el taller más feo entregar un artículo diario sobre otros conflictos ambientales que han tenido éxito como fue el caso de Tomatina o el caso de los maritos y por lo que despertó después el debate de ver otros problemas y otras soluciones que se pueden buscar a la conflictos que surgen ahora la idea es que nos comuniquemos con cuatro vecinos que no pudieron venir pero están al teléfono así que los tengo que llamar no sé si me esperan si quieren hablar de algo que tengo que avisar después igual la idea es que después se puedan acercar y lo vean más de cerca porque digamos tiene muchos detalles que se pierden de hecho cada vez que por ejemplo este mapa está al revés no sé si se dan cuenta está digamos el sur está al norte bueno está arriba porque bueno los vecinos justo estaban mirando al revés digamos estaban sobre una mesa y lo veían al revés entonces bueno fue interesante que ellos en vez de estar rompiéndose la cabeza a ver cómo dónde estaba cada cosa directamente lo dieron vuelta por ejemplo acá acá fue muy gracioso dibujaron los olores que vienen de dónde creen que vienen los olores sobre todo los uran por ejemplo que se incendia a veces por la misma combustión de la basura cuando levanta temperatura se prende fuego entonces bueno ellos nos decían hay un olor espantoso nosotros sabemos que viene el basural el basural no tiene ningún tipo de control de tratamiento eso es como bueno Gladys sabe este bueno a ver qué más después los dos costados marcaron las zonas de inundación están como son dos media algunas y bueno lo marcaban como algo súper importante de que se inundaba siempre y de que se inundaba mucho o sea es muy grande la zona del área que marcaron como zona inundable bueno no sé después se pueden acercar un poco más y verlo con más detalle los otros mapas tienen otras cosas digamos no es que cada mapa mostró todo sino que cada uno eligió profundizar lo que parecía a esa gente que estaba la más importante y los médicos y médicas que fueron también estudiantes de medicina también hicieron su propio mapa por separado y después lo compartieron y bueno fue como interesante también la cómo compartieron ellos cómo vivieron su experiencia listo Sergio los médicos los médicos Gracias. 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 y bueno, eso hay que planificar todo nunca hubo una planificación urbana me hubiera gustado que Sergio, que es arquitecto lo hubiera dicho porque él conoce más del tema yo un poco toco de oído y de lo que escucho pero seguir poniéndose las filas porque queremos también desarrollar gente joven para hacer para continuar con esto no es un trabajo que se va a hacer ni en un año ni en dos lleva mucho tiempo pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible y las autoridades se tendrán que hacer cargo y responsables de lo que está pasando porque en realidad ellos son los dos los que mandan y pueden el consejo legislar pero la autoridad principal hacer cumplir las leyes y poner gente capacitada al frente de la institución que es el municipio porque no puede haber bueno, me parece a mí yo lo veo desde este punto de vista una persona que es tengo que licenciado en ciencias políticas está al frente de de indicar qué producto puede usar para fumigar para que no estemos chicos entonces la gente que esté acá de esas cosas que sea consciente que sepa que conozca una pregunta si es del 2008 del 2006 no sé si hasta el año judicialmente ¿qué acciones tuvieron en el centro en algún recurso? no, no porque fue un grupo que se armó ya te digo por la motivación de esta médica y bueno nos pusimos todos en ese en eso no es otro común con tema judicial como para obligar a cumplir las decisiones y en ese momento la autoridad era la misma que está ahora y por ahí no sirve no, no creo tampoco que es el intendente que la gente entonces quedamos totalmente desprotegidos otra pregunta ¿cómo lleva a ser interdisciplinario el 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 se llegó a la ciencia médica la geografía bueno es porque la directora y los demás todos quisieron participar de esto no sé si te respondo así a la pregunta ¿cómo es todo? yo a ver ¿cómo? ¿cómo se llegó a que no hay por ejemplo o si se presentó sin lugar no es parte de la universidad? ¿de la universidad? claro claro bueno porque fue por un contacto de casualidad ya nos vinieron a ver a nosotros a la universidad y con nosotros trabajamos el tema y se armaron varias alternativas fuimos a hablar con el intendente y ofrecerle una hacer un campamento y hacer un relevamiento y un estudio total del pueblo otro hacer un estudio reducido con una muestra estadística tomar 800 personas y hacer un análisis de ellos y extrapolarlo a todo o la otra ir a hacer una conferencia en la mesa redonda donde debatimos toda la información general y que ellos después se la arreglen y bueno con el intendente se dijo que bueno que ellos querían que hagamos el estudio a fondo el intendente también es médico y fue estudiante en nuestra universidad o sea que tiene como una predisposición también mayor entonces después cuando surgió la posibilidad de hacer trabajo completo obviamente los médicos tenemos muchísimas limitaciones para ver más allá de los enfermos y tenemos mucha falta de formación en temas ambientales en temas económicos y sociales así que bueno buscamos apoyo en otros compañeros que ya vienen también sumándose a esta lucha principalmente a Lucía y a sus compañeros y bueno ellos se sumaron estuvimos haciendo todo un trabajo de preparación previo nos juntábamos cada 10 días desde septiembre con los estudiantes de medicina y con los de geografía principalmente hubo un grupo de psicología que finalmente no pudo participar con la gente armamos un área de comunicación también y bueno eso fue un trabajo tratando de ir entre todos armando diseñando el problema inclusive hay cosas que no pudimos resolver nosotros teníamos todo más o menos programado hasta evaluar los datos sabíamos que lo teníamos que dar a ustedes pero no sabíamos qué íbamos a hacer con esos datos que eran una bomba y medio que nos sorprendió porque digamos los datos se hicieron público se generó todo un un boom con esto y nosotros no queríamos muchos datos porque era un trabajo preliminar pero tampoco digamos era una era una información fuerte teníamos que darle de la manera más completa posible o sea eso también no lo habíamos programado antes vamos a ver porque habíamos programado todo el trabajo hasta eso no habíamos analizado qué íbamos a hacer cuando tengamos todo terminado ahí el informe preliminar eso bueno ahora ya sabemos que eso hay que estudiarlo bien y decidirlo previamente el informe que viene junto al plano del pueblo en los casos también no solamente monte maíz en todos los pueblos de la zona hay un siempre nos están llamando gente de otros pueblos pidiéndonos fuimos a Marco Juárez unas 10 días después y a dar una charla en el Consejo Deliberante y estaba colmado el Consejo Deliberante con gente en la vereda diciendo que Marco Juárez es un pueblo sojero muy 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 sumado muy muy orgulloso de toda la práctica sojera había mucha preocupación creemos que bueno va a haber que hacer ahí en el sur en las zonas de ustedes una una coordinación de pueblos fumigados que haya un grupo activo en cada pueblo primero para que ustedes no sean solos en contra de todo el agronegocio de la zona porque en cada pueblo hay gente preocupada por esto entonces que en cada pueblo haya dos tres con eso basta que formen un grupito que difunda lo que pasa que se coordinen con ustedes que armar una red aprovechando todo lo que son los medios de comunicación y las redes sociales de compartir información eso empieza a sumar viendo también lo que decía Brian como en los niños en la juventud hay conciencia de lo que está pasando es increíble como cuando hablas de derechos con los chicos los chicos de 9-10 años te nombran 30 derechos que tienen y los chicos de 15 años 2-3 hay un laburo en el enfoque de derechos tanto en la salud como en la vida en general que los chicos de 10 años son los que abanderan esto y es un lugar para laburarlo una punta que hay en la escuela en quinto grado sectorado para son chicos preocupados y bastante puros si querés como para poder pensar no sé si en un ejército pero un batallón importante además de estar en la escuela en el que nada tiene mucho de salud mental y cosas y cosas bueno ahora por ahí es el momento quizás que ya se está dando espontáneamente para que hagan preguntas comentarios sugerencias opiniones con el tema de la demostración a mí no me no me queda claro porque siempre los relevamientos como decían hoy bueno se demuestra cierta cantidad de enfermedades etcétera en una localidad y bueno se empieza a plantear no bueno pero no deben ser los agrotóxicos es otra cosa y es como que es toda una lucha por darle el sentido de que es lo que pasa y se puede complementar este tipo de estudios por ejemplo también con análisis digamos químico biológico o sea eso está hecho también de hecho ¿no? yo soy residente segundo año de la de la cátedra de alergia y hemorragia de clínicas y trabajamos nosotros aparte de la encuesta que hicimos entre todos medimos a través de pruebas específicas la la atopía de la gente ¿qué significa? la sensibilidad a diferentes elementos del medio ambiente que generan enfermedades alérgicas ¿me entiendes? entonces agrupamos 20 personas le hicimos las pruebas cutáneas y nos dieron datos heterogéneos pero sí nos llamó la atención la alergia a las gramíneas ¿sí? las gramíneas es una especie son del pasto son parecidas al trigo tienen relación cruzada con el trigo y con el maestrano entonces también hicimos pruebas espirométricas de función pulmonar a esa gente que refería digamos a presiones respiratorias así que se han tomado datos más objetivos aparte de las encuestas y se van a seguir haciendo porque nuestra muestra fue pequeña ahora seguramente vamos a ir de nuevo a Montemais a seguir analizando desde el punto de vista alérgico a esa gente por ahí agregar que se hicieron además de esas muestras se tomaron muestras de agua corríjame y agréguele lo que me falte suelo y aire la toma de aire está todavía allá la dejaron ahí pegada a un lugar que está recolectando no sé por cuánto tiempo tenía un mes tenía que recolectar un mes las pruebas de suelo se tomaron en campos de maíz no sé si en la plaza se tomó muestras de tierra en las plazas en donde mostraba Fede las fotos que se tira el matayuyo más que nada en los sectores en donde el pasto estaba amarillo que ya está quemado por el matayuyo claro se hicieron tomas de muestras de sangre y ¿qué más? ah por ejemplo las partículas que decíamos que cuando secan las semillas en los silos que se vuela la cascarilla se tomaron muestras de eso de los alrededores que si bien en el momento en el que estuvimos no había mucho pero los vecinos dicen que la vereda queda rosita toda rosa que se llena de eso entonces se llevaron muestras de eso y bueno del canal que hablaba Fede que es el que pasa por la industria que está súper contaminado así a la vista no se ve de eso también se tomó después del agua de red y el agua de pozo también se tomaron y agua de aljibe todo eso se lo llevaron los chicos de química de la plata y todavía no hay resultados Betty ¿cómo? hay sangre sí sangre tomamos de los 20 vecinos y de 10 de la brigada de la brigada de la brigada o sea de estudiantes del grupo control son 10 compañeros de la brigada de Córdoba y por dos y otra parte es el pueblo control que tenemos una idea que se vea digamos un pueblo que no está expuesto ah sí también eso bueno primero que todo felicitarlos porque han podido hacer un trabajo realmente interdisciplinario que muchas veces se confiesan que son trabajos interdisciplinarios y en realidad seguimos viendo con un ojo de especialistas o sea para quién la ciencia y desde quién la ciencia me parece que lo han logrado y las técnicas de la cartografía colectiva y los talleres me parecen fundamentales en este tipo de actividades para trabajar los conflictos socioambientales otra cosa que me parece destacable es que haya surgido desde la propia comunidad la demanda o sea desde los propios vecinos autoconvocados y me parece básico lo que dijo Brian de trabajar con los chicos de las escuelas primarias y secundarias porque ellos ya son parte de la vida del producto del modelo del agronegocio han nacido y se han criado con este modelo entonces ellos son los que hay que educar e insistir en la necesidad de cuidar su salud y de cuidar el medio ambiente y el enfoque que le dieron también me parece importante porque ya desde que estudiábamos el circuito de la soja por ejemplo en el departamento general san martín nosotros veíamos estas cosas dentro de la localidad y ahora cuando se habla de los planes de ordenamiento territorial en los distintos municipios que están afectados por el modelo se habla de la zona buffer se están tratando de legislar esas zonas de amortiguamiento entre lo que es fumigado y lo que no está fumigado pero se olvidan esos esos el consejo deliberante de esos pueblos se olvidan lo que pasa dentro de la localidad eso me parece lo que expuso Fede o esos resultados preliminares son fundamentales ponerlos a la vista porque es ahí donde circula también todos los productos nocivos en época de cosecha en época de lavado circula dentro del pueblo está el problema de la contaminación y del tóxico que puede afectar la salud de la población así que me parece muy importante que puedan aportar estos datos y otra cosa que quería preguntar que era más de tipo metodológico se puede comparar los datos que ustedes saquen con respecto al relevamiento que ellos hicieron en 2008 y esa es una pregunta y la segunda pregunta es la muestra ¿qué porcentaje abarca? la muestra sobre la cual hicieron la encuesta porque los chicos hablaban del censo y hablaron de encuesta dejemos de lado los talleres de mapeo y los talleres en las escuelas lo que pasa es que hicimos una muestra para el informe preliminar porque todavía estamos procesando todo hay datos de cálculo de 7.000 y 7.200 personas y nosotros hicimos un análisis de unas 600 personas casi 600 590 entonces en base a eso sacamos las primeras conclusiones yo quería decirte algo de eso en la idea de en todo esto previo al viaje al entramado a todo eso yo era uno de los que decía que no hacía falta encuestar a todos sino con una muestra alcanzaba para que una encuesta de 7.000 si vos aleatorizas bien una muestra la haces bien si estés representativa y con eso vos podés interpretar datos y transpolarlo a todos que me parece que el impacto después de porfear al final perdí menos mal se decidió tomar hacer la encuesta a toda la población después había gente que no estaba siempre pasa pero creo que es bastante grande la muestra que es todo el pueblo y ahí se apuntó a toda la población entonces que es lo que veo hoy que los resultados cuando se hablan de los resultados si bien en Montemay ya se estaban procesando para poder hacer una devolución que fue esto que sucedió el sábado a la tardecita la idea de que cada uno que respondió a la encuesta legitima mucho a nivel local la información que vos estás dando eso me parece como dato que salió por lo menos que yo aprendí si vos agarras 700 que era la segunda opción es una cosa que si vos agarras todos capaz no te cambien mucho los datos pero a nivel impacto local me parece que sirve por ese lado con la comparación del censo anterior hicieron los vecinos básicamente nos sirvió como para poder armar la encuesta saber que enfermedades íbamos a buscar o sea siempre en estos trabajos siempre se hace un trabajo preliminar cualitativo de tratar de identificar cuáles son los problemas y bueno teníamos ese material que era bastante fuerte y después bueno también le va a dar posibilidad cuando se haga el análisis de todo de por ahí analizarlo está todo cargado en un éxito o sea que se puede procesar bien y ver si hay si se puede sacar alguna conclusión en cuanto a evolución porque son 7 años después si puede haber cambios aparentemente a simple vista a nosotros no nos parece que aumenta o sea no se mantiene igual sino que se agrava pero bueno eso es una de las digamos tenemos una base de datos bastante grande y se puede hacer mucho trabajo con esto bueno yo soy Alexis de acá de Geografía que no me conoce la mayoría de las cosas que iba a decir las dijeron casi todas así que no voy a repetir pero quería digamos además de saludar la actividad tanto de la que se llevaron a cabo allá como la la de ahora me parece importante también por ahí remarcar que que para mí hoy por hoy tiene un peso bastante más importante a nivel si se quiere político esto de hacer un trabajo interdisciplinario que en algún punto ataque estas bases que son las bases y los pilares fundamentales de un modelo económico que en definitiva a varios no nos está gustando y no solamente porque ataca a la salud sino que también termina digamos dejando todos entre comillas beneficios económicos que generas terminan quedándose en las manos de los mismos que nos terminan enfermando nos terminan excluyendo y nos terminan matando entonces la interdisciplinariedad para mí acá es una proyección política y también es una práctica política porque justamente esto hago un paralelismo con lo que viene pasando digamos con la planta de de Monsanto acá en donde hay un decano acá en la facultad de agronomía que lo único que quiere hacer es analizar el impacto de una planta solamente desde el punto de vista de los agrónomos y de los agrónomos que están a favor de los agronegocios entonces la interdisciplinariedad acá a mí me parece que justamente es una forma de encararnos no solamente científicamente sino que a través de la ciencia generar armas y herramientas para poder luchar políticamente contra un modelo económico que es totalmente depredador y que atacar el modelo económico significa justamente exponer el cuerpo y exponer justamente uno exponerse uno mismo ante monstruos digamos y que está bueno eso por otro lado quería preguntar que era lo único que me parece que no se preguntó y que a mí me resulta bastante llamativo el hecho de que la municipalidad de un pueblo completamente agrícola esté convocando a un grupo de un grupo interdisciplinario a que en algún punto se expone a que se cuestione todo esto se cuestione el modo de vida de un pueblo lo cual no está mal pero digo siempre es sorprendente sobre todo en pueblos que están enmarcados dentro del conservadurismo político y económico en donde no se puede salir de una receta de cómo se produce o cómo se mantiene un pueblo vivo digamos ¿y lo que pensarías? no, digo a mí me resulta llamativo nada más no sé si pienso algo en este momento no tengo la capacidad de analizarlo ahora simplemente quería preguntar qué es lo que se me ocurre si tiene que ver con alguna interna política al interior del pueblo o es necesariamente una voluntad no, no, no ya te digo que no es una política de ninguna manera porque estamos de hacerlo del doctor lo sabe lo más lo más apolítico es decir que dentro del grupo a partir de perdón dentro del grupo nuestro hay distintas ideas políticas como hay personas que no les interesa granada política por eso dice la relación porque tenemos dos clubes de fútbol entonces hay de Lando de Argentino de Boca de River católico protestante y bueno en fin porque si vos mezclás las cosas no creo que sea nada esa es la finalidad del grupo yo creo que el intendente no hay sojero hemos ido a muchos pueblos el intendente está fuertemente vinculado al ver o negocio el intendente no es sojero y después que es un pueblo que tiene mucho quien es padre es pediatra y tiene cáncer después el intendente tiene cáncer el cura se murió de cáncer el director del hospital se murió de cáncer nos falta el comisario el comisario nos faltan datos y como tal la institución y en el 2006 y bueno el intendente también ese día que estuvimos llamando y yo le dije que lástima lo hice sobre esto yo hubiera dicho antes tal vez hubiéramos evitado muchas muertes no sé digo yo es la manera de pensar que tengo y si hay incluso hay ustedes saben nosotros se los comentamos productores agropecuarios muchachos de 42 años tratando de cáncer de colon y los otros en fin bastante conflictivos entonces creo que por eso también se moviliza más la gente cuando traigo directamente los colegios lo dijeron los chicos pero no recuerdo cuántos hay estatales cuántos son privados cuál es la orientación de los privados quiénes son escuelas primarias hay tres tres dos estatales y una privada pero con formación del estado ¿no es cierto? después hay dos secundarios uno privado y uno estatal hay un profesorado con varias carreras que no te puedo decir en este momento ¿qué otra cosa me habías preguntado? ¿qué orientación tiene el secundario? el secundario uno es referido a todo lo que sea técnico y el otro es referido a la parte más contabilidad 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 no hay ninguna Adventures ¿no es lo que sea la roulette y la matriz o en tu raíz ¿algunas notificaciones no? sociales historia bastante como sí la historia es todo lo que sea contabilidad la doctiva ¿Cuál es el problema? No por el Estado, pero es privado y donde toda la orientación es la producción agropecuaria y todos los profesores de esos niños son ingenieros agrónomos que les dicen que los agrotóxicos no hacen nada y donde todos esos niños tienen los mismos problemas que los de Montemais, quizás en menor cantidad, pero es lo mismo. ¿Y cuánto es el tránsito? Tránsito. ¿La ruta 19? Ruta 19. Yo creo que el tema que vos mencionabas de cómo el campo se metió en el pueblo, creo que es una hipótesis para trabajar del área de geografía. Porque bueno, ha habido un crecimiento ahí importante y que es el fenómeno de cómo se despuebla, se despobla digamos, la zona rural. La gente destruye las casas, las ara y siembra soja y se van todos con el equipamiento. Y el equipamiento del campo es básicamente agroquímico. Y las máquinas para aplicar agroquímicos. Entonces, todo eso se mete adentro del pueblo, ¿no? Entonces, eso que se da en Montemais, como se da en todos los pueblos, es una hipótesis fuerte como para mostrar cómo el pueblo está asentado sobre los venenos directamente, porque están ahí. Me parece que es fundamental entender que hay una diferencia, por ejemplo, entre Montemais y Ituzanguá. Porque no es lo mismo Montemais o Madalvinas, no es lo mismo el pueblo donde están viviendo los productores, por más chico que sea el campo. No es lo mismo porque en Madalvinas o en Ituzanguá no están viviendo los productores, o sea, no son ellos los que sufren las consecuencias. Entonces, tampoco, digamos, no es fácil comparar este tipo de cosas, o no es fácil mirando el mapa. Aparte, si vos te fijás, nadie vive a más de seis cuadras o siete cuadras del campo, o de un depósito, o de un silo, o de un basural, o de un filot. Es como que no hay forma de encontrar ese patrón. Claro, entonces también, digamos, hay que considerar eso. Es diferente el caso de un pueblo tan chico y que está inmerso tan así, y que los productores viven ahí, que de los casos que nosotros venimos viendo, que son los que más luchan llevado, digamos, no es la misma gente. No es lo mismo trabajar con un productor que sabe que está enfermo y que tiene sus bidones en la casa para que no se los roben, y que al mismo tiempo, bueno, se pasa la mitad de la semana en el campo y la otra mitad en la casa. Bueno, es otra situación, digamos. Está bueno analizar eso. Una cosa que a mí me quedó grabada es un productor diciendo, bueno, pero ahora puede ser que esto es enfermo. Pero yo soy de la época cuando los productores morían en el campo, cuando los agrotóxicos eran mucho más fuertes, mucho menos controlados, y es cierto que en las aplicaciones se morían. Y cuando hay accidentes sigue pasando, pero, digamos, en esa forma también que un poco lo nombró el Fede, creo, esa naturalización de, bueno, no estamos tan mal. Antes se moría en el campo, digo, aplicando. Eso también, como para tener un encuentro. Y la próxima, la comparación con qué, ¿se puede saber que el pueblo la podemos hacer? La próxima campaña todavía no tiene necesidad. Sí, la tengo decidida hacerla en abril, pero no tenemos todavía cerrado el pueblo. Hay varios pueblos que estamos hablando, ahí intentando. No es fácil, porque el municipio nos tiene que sostener a 60, 70 personas alojadas y comiendo 5 días, ¿no? Y después bancarse. Aunque, bueno, creo que estamos tratando de venderle a los intendentes turísticos y que la conclusión va a ser que tiene un pueblo sano, entonces eso le va a servir para hacer propaganda. Si es que sale bien la encuesta. Pero corren, llévalo. Vamos a ver. Otra cosa, me parece que ahí tenemos que aplicar bien el lato, Lucía, Vicky, de los agroquímicos que se usan en la zona, de tratar de sacar tazas de uso en toda la pedanía o el área del monte de maíz. Bueno, hay muchos depósitos clandestinos de agroquímicos, en los baralles, a lo mejor de una casa que está desocupada y que el dueño no la alquila, entonces ahí hay depósitos de agroquímicos. Yo un día preguntaba, le preguntaba al presidente del consejo, ¿cómo van a ser para ver, para ir? Sí, sabemos que están, pero habrá que ir con una orden judicial, no sé, porque eso no está declarado. No, hay que sacar que no pueden entrar, los bidones, hay que hacer un área afuera del pueblo, donde ahí se comercializan y se acastones, no adentro el pueblo. Y el pueblo tiene que declarar, el intendente, que no se pueden usar los espacios verdes del pueblo hacer una ordenanza libre de agrotóxicos en Montevalli. Sí, porque la ordenanza que está, estuvimos viéndola y tiene muchas, muchas, muy line, muchas cosas. No, es nada, la ordenanza de hoy, ¿no? No, así que tiene que hacerlo de nuevo. Si hay más que hacerle una pregunta. Un aplauso para el presidente. Bueno, como para ir cerrando, primero dos reflexiones que surgieron de trabajo. Una es que voy a aprovechar el mapa que está ahí. Esa ruta que contaba EFE, que es la ruta que se supone que tienen que hacer los mosquitos y las maquinarias, es lo que está reglamentado. Lo que surgió en el taller de mapeo es que, en primer lugar, eso no siempre se cumple. Y en segundo lugar, algo que me pareció muy bueno que los vecinos vean, es que, si bien no atraviesan todo el pueblo, pero lo que ellos decían es, bueno, esas partes que atraviesan, ¿por qué sí las pueden atravesar y no el resto del pueblo? ¿Quiénes viven ahí que sí pueden estar expuestos a eso y no la gente que está más en el centro? Y otra cosa también es que, cuando preguntábamos a la gente del lugar por qué estaban viviendo en Montemaís y por qué decidían quedarse, nos contestaban que, bueno, que era un lugar tranquilo, que sus hijos podían jugar en la plaza sin ningún problema y que era un lugar seguro. Y, bueno, a nosotros nos surge la duda de que si están fumigando en la misma plaza en donde están jugando los chicos, ¿qué tan seguro es ese lugar? Y después, bueno, más a modo general de trabajo, destacar algo que surgió en muchas intervenciones, el tema del trabajo interdisciplinario, que acá pudimos ver bien qué es lo que es trabajar con otras disciplinas y que todos los resultados que se pueden lograr, que pueden ser mucho más ricos si trabajamos con otras disciplinas, pero además trabajando con el pueblo, escuchando las necesidades de ese pueblo, digamos, hacer una coproducción de conocimiento, que lo vimos en el taller de mapeo principalmente, de escuchar qué es lo que tiene el pueblo para decirnos y no ir nosotros como academia a decirles a ellos lo que tienen que pensar, sino de trabajar en conjunto con ellos. Así que, bueno, nada, eso. Y también para que reflexionemos cada uno en su casa, esto que surgió, Marga lo dijo bastante, la ciencia para qué y para quiénes, y la universidad también para qué nos está formando, y que si realmente queremos producir este conocimiento crítico, también tiene que surgir de nosotros, porque si bien en este caso tuvimos la suerte de tener el apoyo de la universidad para hacer este trabajo, también está el ejemplo que decía el compañero Alexis, de que la Facultad de Agronomía está intentando firmar convenios con Monsanto. Entonces, qué tan crítica está haciendo la universidad, dentro de todas las contradicciones que tiene, si está firmando convenios con Monsanto, o si no se posiciona ante ciertas cosas. Entonces, bueno, también tomar eso nosotros para decir, bueno, para quiénes queremos trabajar o para quiénes queremos producir cosas, y tomar eso como una herramienta política, y decidir, bueno, queremos apoyar a las empresas, o queremos trabajar para el pueblo, que en definitiva el pueblo también somos nosotros. Y nada, eso, y agradecerles a todos por haber venido, y a los vecinos de Montemais, a los que pudieron venir, y también a los que están allá y que nos recibieron bastante bien, y que hicieron que el trabajo fuera mucho más fácil. A mí me gustaría agregar un poco el tema de que, por ahí mirando este mapa, como que se olvida un poco que el pueblo no es homogéneo, que es un poco lo que nos tendemos a olvidar, o tendemos a, digamos, a no ver cuando estamos tratando cifras, pero también, digamos, cuando uno camina en las calles, se da cuenta de que no es todo el pueblo igual, no es homogéneo. Hay casas donde viven 10 personas, casas donde tienen, no sé, dos cánceres por persona, gente que por ahí no tiene auto, por ejemplo, en el pueblo hay dos colectivos por día, que, bueno, te tomas ese o te tomas ese, digamos. O sea, no es fácil también atenderse, y no es lo mismo que una persona que tiene una urgencia pueda agarrar el auto y se puede ir a otro pueblo a hacerse atender, que la persona que no tiene auto tiene que esperar hasta el día siguiente para tomarse un colectivo, porque en el hospital del pueblo no lo van a atender o lo van a atender mal. Entonces, también entender, digamos, que hacia adentro hay un montón de, digamos, una fragmentación que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político también. Y, bueno, también esperamos que este informe refleje ese tipo de cosas, digamos, de entender que hacia adentro del pueblo no es lo mismo tener auto que no tener auto, por ejemplo. O no es lo mismo haber terminado la secundaria o no. Entonces, también, bueno, claro, o sea, un componente que sí es político, digamos, no es apolítico. Entonces, bueno, entender todas estas diferencias y fragmentaciones que se ven en el espacio, digamos, que eso es lo que queremos que se vea nosotros, por lo menos desde la geografía. Bueno, y eso. ¿Y otra cosa que me estaba olvidando de decir, y ahí te paso el micrófono, de que también entendamos esto, la importancia de estos trabajos y de seguir haciéndolos para también poder ver que no es Montemaís un caso que pasó y que es lo único que pasa, sino de que esto es parte de un sistema en donde estas situaciones se van a ver reflejadas en un montón de otros lugares y eso nos sirve para entender también en qué sistema vivimos, en qué sistema productivo y económico vivimos y que eso lleva como resultado a que haya pueblos que no es un único pueblo, sino de que la mayoría de los pueblos rurales o todos viven estas situaciones. Bueno, yo soy de geografía. Soy profe de geografía, pero estoy terminando la licenciatura. Creo que las positividades que tiene todo el trabajo, es decir, la interdisciplinaridad y lo favorable de que el pueblo desea que se haga, o al menos el intendente desea que se haga el trabajo, me parece muy interesante, pero también yo creo que hay que tener cuidado con las técnicas que se usan, las técnicas de investigación y la difusión de esas técnicas y la difusión de los resultados, porque también puede darse de que mucha euforia en el tema de los resultados y todo eso y después que en algún momento no se devuelta la cosa en contra de todo esto. Yo creo que es muy positivo y es mucho para seguir adelante, es un trabajo muy interesante y bueno, yo creo que va a ser algo así como una segunda o tercera prueba piloto para la gente que ya viene más vieja trabajando, pero creo que hay muchas condiciones positivas dadas y por eso mismo tienen que ser muy cuidadosos con la difusión de la información y que toda esa información esté realmente respaldada por el trabajo de investigación. Eso no es. No, yo no quiero irme sin agradecerle a todos los que, a las 60, no sé cuántos eran, las 70 personas que estuvieron entre médicos, estudiantes, alumnos, la forma en que han trabajado, la forma en que han trabajado, en que se han dedicado, porque después queda el comentario, ustedes fueron a censar algo así, qué chicos amables, qué simpáticos, qué agradables, qué buenos modos. Eso se valora mucho en un pueblo, a lo mejor no en la ciudad, pero en un pueblo se valora mucho el trato que se hace hacia las demás, sean personas de la misma edad, mayores o menores. En cuanto al trabajo que hicieron en la escuela, los chicos, yo tengo nietos en la escuela primaria y secundaria y vinieron enloquecidos, porque les gustó muchísimo lo que se hizo. Así que no me queda más que, en nombre del pueblo de Antemagui, del grupo nuestro, agradecerles infinitamente todo lo que se ha hecho. Yo quería agregar una cosita que también salió en el taller de mapeo y, bueno, quizás es como redundar en la importancia de esto, ya dijeron varios, de trabajar con la gente de la localidad y también trabajar colectivamente, que tiene que ver con el trabajo que hicieron los chicos de los talleres en las escuelas. Después del taller de mapeo, que compartieron unos apuntes y demás, en el grupo en el que estaba yo, nos tocó justo una nota sobre la soberanía alimentaria. Y hablaban, bueno, era una nota sobre un pueblo originario y demás y no habíamos tocado ese tema cuando hicimos nuestro mapa y después que leímos la nota, les preguntamos, bueno, y la comida que ustedes comen, ¿de dónde viene? ¿Ustedes saben de dónde viene la comida? Que no sé si se hicieron, bueno, tomas, muestras, si se tomaron muestras de la comida, pero creo que es otra vía también para pensar estos, o sea, esta contaminación que nos estamos metiendo para adentro y que también la podemos pensar desde la cuestión de lo político que hay en todo esto, decir, bueno, estamos en la zona súper, súper productiva de Córdoba, las tierras más caras de Córdoba y ¿qué estamos haciendo con esas tierras? ¿Para qué las estamos usando? ¿Para hacer trigo, maíz y soja para exportar? ¿Para hacer bioetanol y demás? ¿Y nosotros qué comemos? ¿Por qué estamos nosotros las tierras más ricas, de calidad para eso, digamos, y que cuando, o sea, en el taller surgió como una pregunta que nos quedamos todos así como sin respuesta y que me parece que esa es una de las tantas preguntas que está bueno que se empiecen a hacer porque tiene que ver con el modelo productivo y tiene que ver con política. por eso creo que está bueno empezar a, como hizo la diferenciación recién Gladys y Betty, de lo que es apolítico y lo que es apartidario, que lo que ustedes están haciendo es político, es totalmente político y está buenísimo, tiene que ser así. Así que bueno, yo los felicito por eso, a los vecinos, y nada más. Hay que decir una cosa para todos, todos estos trabajos que venimos trabajando con el doctor Ávila hace varios años, desde la red de médicos, de colos comigados, y ahora sumando desde hace un tiempo ya al grupo de geografía, hemos hecho un trabajo en el barrio de San Antonio por el tema de la planta de Porta, Estos trabajos no se podrían hacer sin la iniciativa de ustedes como pueblo, como sociedad, porque nosotros formamos parte de la sociedad, pero sin su empuje, sin su visión, sin su compromiso social, esto no se podría hacer. Y eso es lo que vale. Así se puede trabajar. Gracias. Gracias.